Ya no quiere excusa Ya no se le dé sentimental Dice que por otro mano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la deja en buzón Será porque con otra está Finiendo que otra se puede amar Llorándolo comienza a llamar